Te voy a bajar un momento de esto Bueno, ya os he dicho Tenéis las normas en la descripción Pero ya veréis que el juego es bastante sencillo Y bastante intuitivo Yo voy a ser el jugador naranja Y Chema va a ser el marrón Marrón caca, ¿no? Vale, esta es mi carta de recompensa Secreta Estas son las públicas Y bueno, todo lo que podemos ir consiguiendo Así que, pues si te parece voy a empezar yo ¿Por qué? Porque sí, porque puedo Salto y me llevo el marrón cico Los vais dejando aquí Tú vete dejando los tuyos ahí, ¿vale? Vale, pues, 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 pues Claro Es que la estrategia cambia completamente De lo que hemos jugado antes Claro, porque antes hemos hecho Una partida de prueba Y las cartas que nos han salido Eran diferentes Entonces nos estamos dando cuenta Que la partida cambia por completo En función de lo que salga aquí Porque te permite jugar más un color que otro A ver, por ejemplo, hago así Cojo Sí Y ahora utilizo el azul Para coger una de aquí Vale A ver Esta Esa, la de los floripondios ¿Así? Sí Vale, muy bien Vale, 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 vale Pues yo Pues voy a hacer tu mismo sistema Voy a saltar aquí Me cojo el rojo Y utilizo este azul Para cogerme Una carta Solo que va a ser la de La de pillar carrerilla Para saltar ¿Vale? Así que, pues, destapamos Y te toca Me toca Me toca Vamos a ver Vale, pues Esto Y como ha caído en flor Un punto Un punto, sí, señor Súmatelo en el marcador Lo tenemos arriba del track de puntuación Vale, pues yo Sigo a mi tarea Y pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un salto aquí Que me permite un rojo Y este rojo lo voy a devolver al poblado Y me permite hacer otro salto Con lo que con este marrón Voy a saltar este amarillo Que viene a mi zona Siguiente Siguiente A ver No es tan fácil Es que son muchas cosas Son muchas cosas a puntuar Sí, claro Tienes que ir Son muchísimas cositas para puntuar Pues vamos a ver Yo puedo pillar carrerilla Pero de momento no me interesa Así que vamos a, de momento Pegar un salto aquí Cojo una amarilla Y esta amarilla la cambio por un azul Muy bien A ver Yo El rojo era Cuando lo meto en el poblado Me quito No, te permite hacer otro salto Otro salto, vale Te permite sacar de poblado Es el amarillo Como está aquí Cojo el rojo Como ha caído en flor Otro puntito Sí Vale Y a ver Espérate Si me compensa ahora Un segundo Sí Lo meto, ¿no? Sí Y puedes dar otro salto Y cojo rojo Otro punto Sí señor Sí señor No podría meter otro rojo Ya no Solo es uno Ya no Solo es uno por turno Vale, pues yo Joder Me has torcido un poco mis planes Bueno, voy a pegar este salto Con este marrón Me cojo este azul Que automáticamente Entra el poblado Para que yo me coja La carta esta Que aparte de darme puntos Pues me va a dar Una norma Que puedo quedarme también Con el que salta No solo con el que he saltado Vale, me toca Sí Es que tengo Es que tengo Vale ¿Pimba? ¿Meto un azul? Sí O no lo meto Espérate Ah, tú verás Prefieres puntuar o llevarte carta Espérate Son tres puntos Por cada este Me la quedo Venga Vale, pues yo voy a pegar un salto Cojo carrerilla Salto esta marrón Y me voy a quedar con la azul Que saltaba Con lo que voy a cogerme Esta carta Que me va a dar Un punto Por cada carta marrón Que tenga al final Bueno Esto queda un punto Por cada azul, ¿no? Un punto por cada pareja Por cada rana y carta Ah, rana y carta, vale A ver Anda, mira Qué bien Aquí me cojo marrón Y un punto Porque es flor Vale Pues yo cojo carrerilla Y salto este marrón Que se viene a mis dominios Vale Y a ver Tiro rojo Marrón Y un punto Por esa flor Joder Con la florecita Me cago en la leche Vale Pues con este rojo Voy a dar un salto A este marrón Que viene a mi reserva Vale Me toca, ¿no? Voy a meter un rojo En el poblado Para dar otro salto Con un amarillo Y coger otro rojo Mira tú que bien Amarillo y flor Me ha venido genial la jugada Tú ya sabes Me ha venido genial Vale Pues yo voy a dar un salto De carrerilla Aquí Y me quedo con el amarillo Eso ¿Qué carta es esa? A ver Esta es la rosa Es curioso Claro, esta es la rosa La que saltas Te permite quedártelo Vale A ver Ya va quedándose vacío El tablero Claro Es que al estar aquí La carta Al estar ahí la azul Nos está limitando mucho Claro, claro Te toca Pero yo veo una cosa Voy a dar un salto Esta azul Me la quedo Entra en el poblado Y me voy a coger Esta carta La de mínimo Vale Y rellenamos Tú dirás Pues a ver Espérate Que estoy ahí Que no sé yo qué hacer Espérate un segundo Es que estoy planeando una cosa Pero claro Si me sale mal Pues no me mola nada A ver Espérate Claro Pin Y punto por la flor Vale Yo salto No, y la amarilla no puedes ¿Cómo que la amarilla no puedo? A esta no la puedes coger ¿Cómo que no? ¿No quieres el amarillo? Salto ¿Dónde quedó el rojo? Pero tenés el rojo no el amarillo No tienes el rojo no el amarillo Vale A ver Me has jodido un poquito Pero bueno Sí, sí, era la idea Claro Porque la partida se termina Cuando uno no pueda saltar Así que tampoco Tú lo puedes dejar preparado Para saltar tú el último Pin Y punto por la flor ¿Vale? Vale Vale Pues yo voy a coger carrerilla Salto aquí Y me quedo con esta azul Que ha saltado Así que pues tú Miraron una diagonal Bueno, me da igual Si ya me da lo mismo Se acabó No, no se acabó No se acabó Mientras tú puedas seguir saltando Puedo hacer que se acabe si quiero Ya está No, no, no Porque yo puedo pillar carrerilla, amigo Ah, vale Entonces yo voy a pillar carrerilla Vale, sí Salto aquí Y esta roja Me entra ¿Qué puedo hacer ahora? No, no, no ¿Qué puedo hacer ahora? No, no me entra la roja Me entra la amarilla que ha saltado Con esta amarilla La meto en el poblado Y no me sirve de nada Lo que iba a hacer No me sirve de absolutamente nada Porque te deja vendido a ti Así que, bueno No, me da igual La amarilla se queda Y ya está, ¿no? Sí, porque no puedo hacer Porque me hubiera gustado Cambiarla por un azul Y luego al azul usarla como carta Pero como no vas a poder tú hacer salto Pues nada Todas estas centrales se pierden Y procedemos a la puntuación final Es así de sencillo el juego Simplemente saber combinar bien Pues las habilidades A ver, ¿cuál es tu carta final? Yo tengo uno de cada color Muy mal, mira Me faltaba un amarillo Yo tengo Entonces te llevas Seis puntos, ¿no? Seis puntos Pues solo tengo una pareja Vale, pues súmate seis puntos Y yo como Yo me llevo cuatro Por cada cuatro Cinco puntos Como tengo dos juegos de cada Me sumo hasta diez Súmeme, anda, porfa Vale, pasamos a las de puntuación Pública ¿Cuántas parejas tenemos De amarillo, verde? Amarillo, azul, perdón Amarillo, azul Una, dos y tres Yo tengo dos O sea que tú te llevas Nueve puntos Y yo cuatro Nueve, catorce, veintitrés Y tú cuatro Sí Parejas de amarilla, negra Marrón Yo tengo tres parejas Me llevo seis puntos Y yo tengo Amarillo y marrón también Sí Por seis puntos cada uno Vale, ahora sumamos puntos Por las ranas marrones Yo sumo tres Y tú sumas cinco Uno, dos, tres y yo cinco Joder, no me gusta Tres, cuatro, cinco Bueno, pero ahora sumamos Tú no tienes cartas A ver si las cartas Me pueden dar la victoria De momento me llevo Siete puntos Solo por los puntos Que vienen aquí Tres, dos y dos Ah, me vas a coger Luego, ¿cuántas ranas tienes? Yo tengo Cinco, diez Yo tengo Cinco, diez, trece Como tengo el mínimo Número de ranas Me llevo cinco puntos Ya te he adelantado Y aparte me queda una Que me da un punto Extra por cada rana marrón Que me llevo tres Así que adelantamiento In extremis Treinta y cuatro Cuentan mucho esta Sí, te has dejado Las cartas azules Sin investigar Y te has olvidado De que son puntos No, me he ido A juntar mucho de esto Claro, pero es lo que Te estaba diciendo Que cambiaba mucho La estrategia Porque antes nos han salido aquí Cartas rojas Solo cartas rojas Y marrones Y realmente Las amarillas y las azules Las hemos usado Todo el tiempo Para sacar tarjetas Ahora las azules Y las amarillas Estaban muy limitadas Entonces la que era inútil Era la roja Que era la que hemos usado más Tú te has quedado con dos Pero porque has cogido más cartas Claro, yo me he quedado con dos Para hacer el combo este Pero si no las rojas Las hubiera utilizado Para seguir dando saltos Y seguir cogiendo Pues nada Varía mucho en función De lo que salga Me gusta Bueno chicos Pues hasta aquí La partida de Frog Riders Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Haciéndolo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para estar atento a más juegos Partidas y mucho más Por nuestra parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego Adiós, adiós Adiós